No, 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 no ha habido ningún acercamiento, no ha habido ninguna mesa de trabajo. Por lo mismo, nosotros seguimos concentrados en el crecimiento del Partido Verde. Cuando lo haya, se los informaré. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? Porque no se hayan... O no hay interés de ustedes. Pues no ha habido ningún argumento porque no nos hemos sentado, entonces no podría conocer qué piensan o qué tienen en mente. Nosotros, como participamos solos en el proceso pasado, como nos sugiere la dirigencia nacional de volver a participar solos, pues únicamente estamos concentrados en el crecimiento del Partido Verde. Obviamente se tiene que desahogar el proceso nacional y empezará el proceso estatal. Y nuevamente digo, el partido es de puertas abiertas y no descarto cualquier circunstancia. Pero hoy no hay ningún acercamiento y seguimos concentrados en el crecimiento del partido.